El tema que nos suscita hoy es transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana. Entonces los temas que vamos a tratar tienen que ver con transparencia y transformación pública, gobierno abierto, en realidad explicar un poco el concepto que es en realidad estado abierto, las estrategias y mecanismos de la apertura de datos y procesos, el gobierno abierto en Perú y el gobierno abierto a nivel local. Para ello vamos a partir un poco de los conceptos, previo a revisar el mecanismo de transparencia y acceso a la información pública, previo también a un video que habla sobre eso de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Ministerio de Justicia. Entonces vamos a tener conceptos como transparencia, rendición de cuentas, participación. Bueno, en realidad tomen nota de estos conceptos porque nos va a ayudar a definir mejor cuál es esta relación y por qué son tan importantes, ¿no? Y también vincularlo con lo que hoy se llama la nueva gestión pública, que es un nuevo modelo de gestión. Entonces partimos por el concepto de transparencia, con el concepto de rendición de cuentas y con el concepto de participación ciudadana. Cuando hablamos nosotros de estos conceptos, el uso de estos términos o de estas prácticas en realidad generan efectos. ¿Cuáles son estos efectos? El efecto, por ejemplo, de generar un mejor gobierno. Mientras más transparente es un gobierno, mientras hay mayor ejercicio de rendición de cuentas, el gobierno es mejor, un mejor gobierno. También se perciben democracias más efectivas que permiten y favorecen la transparencia y la rendición de cuentas. Hablamos que estos dos elementos, la transparencia como la rendición de cuentas, al final del día terminan siendo herramientas que le dan credibilidad al gobierno, ¿no? Le dan legitimidad al sistema político. Esos son los efectos de hablar de estos términos. Entonces, transparencia y rendición de cuentas no solo son prácticas, sino tienen un efecto importante en el propio desarrollo de la gestión pública, de la modernización y de la gobernanza y de la relación Estado-Ciudad, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de transparencia, por ejemplo, no? El concepto de transparencia viene de lo que se llamaba derecho a saber, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se requería saber sobre insumos bélicos, químicos que se utilizaban, racionamiento de alimentos, etc. Y eso dio lugar a que los ciudadanos promuevan el derecho a saber, ¿no? Y por parte de la rendición de cuentas viene de mucho más atrás, de prácticas mucho anteriores a ello. Entonces, estos dos conceptos muchas veces suelen aparecer juntos, ¿no? Y entonces generan la confusión de saber entenderlos, ¿no? ¿Qué es transparencia y qué es rendición de cuentas, no? La transparencia significa que existe o no existe la información, simplemente. Por otro lado, la rendición de cuentas genera una relación vinculante. ¿Vinculante entre quién? Por un lado, el funcionario y por otro lado, el ciudadano. Entonces, hay una relación vertical en cuanto a la rendición de cuentas. Tanto la transparencia como la rendición de cuentas mejoran la gestión pública, ¿sí? Ahora, es importante considerar que mientras estos dos términos se integren a los objetivos de las entidades, a las metas de las entidades, a los procesos de las entidades, funciones de las entidades, o la propia cultura organizacional de la entidad, tendremos organizaciones más eficientes, más sanas, ¿no? Que promueven la transparencia, ¿sí? Entonces, este es un poco el esquema en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas, y también la participación, porque la participación está presente en la rendición de cuentas, y vamos a ir explorando estos temas. Entonces, dicho esta pequeña introducción sobre transparencia y rendición de cuentas, vamos a entender cómo se relaciona esto con la llamada nueva gestión pública. Cuando nosotros hablamos del Estado en sí, muchas veces se tiene la visión de un Estado que no responde a las necesidades de los ciudadanos, un Estado que no se comunica con los ciudadanos. Entonces, precisamente la transparencia, la rendición de cuentas, permite abrir ese Estado hacia los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas podemos denominarlo como mecanismos tradicionales, mientras que el gobierno abierto, cuando aparece, da un nuevo respiro, una nueva etapa a lo que era la transparencia y la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, es como una pequeña introducción. ¿Cuáles son las entidades obligadas de brindar información? Los tres poderes del Estado, los gobiernos regionales y gobiernos locales, los organismos constitucionales autónomos, las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se encuentran realizadas en virtud de potestades administrativas y las personas jurídicas. En realidad, todos, ¿no? Sobre el principio de publicidad, es el principio que rige la transparencia, toda información que posee el Estado se presume pública, salvo excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Están al lado derecho en la columna información secreta, que tiene que ver con seguridad nacional, que tiene que ver con el ámbito militar y la inteligencia, información reservada, que tiene que ver con seguridad ciudadana, relaciones diplomáticas, investigación policial, o información confidencial, que tiene que ver con secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico o bursátil, ¿no? Asimismo, el Estado promueve medidas, adopta medidas que garantizan y promueven la transparencia y la actuación en las entidades de la administración pública. El Estado tiene la obligación de entregar información que demandan las personas, ¿sí? Esta práctica de transparencia y de acceso a la información pública se venía dando regularmente, en el tiempo, hasta que luego surge el concepto de gobierno abierto y se enlaza con estas prácticas que existían, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos esta parte. No sé si conocen el portal de transparencia que les voy a mostrar ahora también. Sí, estamos en el... Este es el portal de transparencia que todas las entidades públicas tienen. Y acá, esta es la información que toda entidad pública debe publicar. Los datos generales de la entidad, los instrumentos de planeamiento de organización, el presupuesto. Acá en Participación Ciudadana encuentras información sobre presupuesto participativo, la contratación de bienes y servicios, las actividades oficiales, reuniones de la entidad, el registro de visitas o información focalizada. Y aquí está el mecanismo de acceso a la información pública, que es el mecanismo que le hemos mostrado ahora, ¿no? De presentar un requerimiento de información. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales el Estado se transparenta, el Estado hace ejercicio del principio de publicidad, de información. Entonces, esto ha venido dándose en el tiempo. Cuando surge el concepto de gobierno abierto, se empieza a incidir más en el concepto de nueva gestión pública, porque no solo es el tema de la información como tal, de compartir información, sino tiene que ver también con tener un Estado de cara al ciudadano, ¿no? Un Estado que busca generar valor público, un Estado que busca que el ciudadano encuentre en el Estado un espacio en el cual pueda interactuar, ¿no? Y ahorita luego vamos a ver los mecanismos que existen para ello. Pero el concepto de gobierno abierto introduce este concepto de gobernanza. Es decir, antes la visión del Estado era el Estado funciona y da servicios a los ciudadanos, ¿sí? Y no se pedía mayor, no había un espacio mayor para la participación. O si es que lo había, era generado por las ONGs y de forma no periódica, no continua. Cuando surge el concepto de nueva gestión pública, el concepto de gobierno abierto, lo que se busca es que el ciudadano forme parte de esta organización, del Estado. Es decir, le toque la puerta al Estado del día, ¿sabes qué? Yo quiero participar en la formulación de la ordenanza. Yo quiero participar en el presupuesto participativo, ¿no? Yo quiero participar en una encuesta, en un foro, ¿no? O que se discute alguna norma dentro de un espacio público. Esa es la nueva visión hacia la gestión pública más abierta. Y acá, esto surge en el 2012 y con un grupo de países como Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, y luego se van uniendo demás países. Y para ser parte de este foro del Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, lo que le pedían a los estados es que establezcan un plan de acción del gobierno abierto. El gobierno abierto se refiere a un cambio de paradigma en la gestión pública que atraviesa las instituciones de todos los poderes del Estado. Aquí, ojo con eso, todos los poderes del Estado. En tanto que el mismo sostiene que la relación con la ciudadanía debe ser el centro de la acción de la toma de decisiones del quehacer público. Con todos los poderes del Estado es importante acotar. Porque cuando empezó la lógica del gobierno abierto en América Latina a introducirse, todos pensaban que solo tenía que ver con transparentar la información, generar participación de los ciudadanos, y rendición de cuentas desde el Ejecutivo. Pero no, también tiene que ver con información y transparencia y participación desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo. Entonces, cuando hablamos de todos los entes, estamos hablando de un, ya no solo de un gobierno abierto, sino de un Estado abierto. Eso es un concepto más preciso, más que gobierno abierto, es Estado abierto. La OCDE dice que el gobierno abierto es una nueva organización del sector público, y esto va de la mano con el modelo de nueva gestión pública. El gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, coinnova con todos, acá está hablando de la participación, especialmente con los ciudadanos, comparte recursos que antes estaban estrechamente vigilados, aprovecha el poder de la colaboración masiva, rige sus operaciones por el principio de transparencia, y se mueve no como una instancia aislada, sino como algo nuevo, una organización verdaderamente integrada y en red, el modelo de red, es lo que reconoce la OCDE como concepto, por ejemplo. Luego tenemos, bajo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la del 2012, no la recientemente aprobada, y la cito porque en la actual no hay una definición, sino hay acciones del gobierno abierto. Es un nuevo paradigma de la gestión pública, involucra a todos los poderes del Estado, una relación ciudadana con innovación con todos, colaboración masiva, rige sus operaciones por el principio de transparencia, y un gobierno de puestos abiertos en los ciudadanos. Bueno, este es el resumen de los dos conceptos, tanto de OCDE como la otra que vimos. Esto es lo de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2013, ¿sí? Y la traigo a acotación porque, como les mencionaba, en la actual política que acaban de aprobar hace dos semanas, no lo menciona como definición, sino que ya lo reconoce como una práctica, y es por eso que es parte de esa política. Es aquel que abre su escrutinio público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder las demandas y necesidades, y rinde cuenta de sus acciones y resultados. Es aquel donde la sociedad civil y los ciudadanos pueden obtener fácilmente información relevante y comprensible, interactuar con las instituciones públicas, y fiscalizar la actuación de los servidores públicos, y participar en los procesos de toma de decisiones. Aquel que garantice y promueve la transparencia, la participación, la integridad pública, y que aproveche el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Acá se subraya porque la tecnología sirve como un instrumento para la transparencia. Por ello, la información debe ser accesible. Estas son algunas características que se deben considerar en el tipo de información que se publica y cuando se decide publicar. Debe ser accesible, es decir, que puede estar publicada en distintos formatos, por ejemplo, relevante, completa, confiable y objetiva. Debe contar con un espacio multiactor que permita la colaboración y la creación de valor público. ¿Qué es esto del espacio multiactor? Es generar un espacio de participación para que la entidad en su propio funcionamiento genere mecanismos para que los ciudadanos se integren, por ejemplo, al desarrollo de políticas públicas o en todo el proceso de las políticas públicas. Es decir, en el diseño de la política pública, en la gestión de la política pública, en el monitoreo de la política pública o en la evaluación de la política pública. Y finalmente, la creación de valor público. ¿Cómo genero valor público? La entidad genera valor público al facilitar o reducir los trámites, por ejemplo, de un determinado servicio, al poder reducir los costos de un determinado servicio, etcétera. Y eso puede estar manifiesto en una política pública. Se requiere liderazgo y voluntad política, así como el esfuerzo de autoridades políticas, líderes de la sociedad civil y toda la ciudadanía. Esto no parte de solo el deseo. Se requiere un liderazgo claro, una cultura organizacional también que se adecue a los cambios, al tiempo y que sepa responder a estas necesidades. Entonces, ya de por sí estamos identificando algunos principios del gobierno abierto y es lo que le voy a contar a continuación. Los principios del gobierno abierto son los siguientes que ya se han mencionado. Es la transparencia, la información sobre tecnologías y decisiones gubernamentales es abierta y actualizada. Además, es exhaustiva y se encuentra disponible al público en cumplimiento de estándares de datos abiertos, por ejemplo, datos legibles sin procesar. Luego, la rendición de cuentas. Existen reglas, normas y mecanismos de que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones y respondan a las críticas o requerimientos y acepten la responsabilidad por omisiones referentes a las leyes o compromisos. La participación ciudadana, los gobiernos procuran que sus ciudadanos se involucren en debates públicos, provean insumos y contribuyan a un régimen más innovador, efectivo y receptivo. Y la tecnología y la innovación como una herramienta también reconocen la importancia de la tecnología para que los ciudadanos accedan a estas prácticas y puedan innovar en el espacio público. Entonces, estos son los mecanismos. Entonces, ¿cómo funciona esto del gobierno abierto? ¿Cómo es que nosotros hacemos gobierno abierto? Para ello, les mencioné que en el 2012 nosotros como país dimos nuestro primer plan de acción del gobierno abierto y es así que funciona. Esto es como la hoja de ruta que se da para un plan de acción de gobierno abierto. Nosotros, como queremos ser parte de esta alianza, creamos un plan de acción de gobierno abierto. Se implementan los compromisos identificados, hay una autoevaluación del cumplimiento del primer año para esto y hay un informe del progreso por parte del IRM. ¿Qué es el IRM? Es el Mecanismo de Informes Independientes. Es en su versión en español, ¿no? IRM, Mecanismo de Informes Independientes. ¿Quién lo hace? Un especialista o un externo a la entidad o al país hace un informe. Lo que hace con este informe es darle neutralidad al proceso. No es que yo mismo me evalúo sobre mi propio proceso del plan de acción del gobierno abierto, sino que hay un ente externo que evalúa ese proceso. Luego viene el... continúa el proceso, hay una autoevaluación del segundo año, hay un informe de término del IRM otra vez y se da paso al proceso de elaboración del siguiente plan de acción de gobierno abierto. Entonces, este es un ciclo, ¿no? Cada dos años se van formulando planes de acción de gobierno abierto. ¿Qué temas involucra? Una serie de temas. Puede ser temas de gobierno digital, gobernanza digital, temas de género, temas de anticorrupción, temas de espacio público, temas de justicia, temas de salud, temas de industrias extractivas, temas educativos, etcétera. Lo que el Estado decide implementar en su plan de acción de gobierno abierto. ¿Sí? ¿Y qué mecanismos existe para ejecutar este plan de acción de gobierno abierto? Y ahora vamos a ver. Existen distintos mecanismos, ¿no? Este es un documento que les pido que lo revisen y está dentro de su bibliografía. Hace la acotación primero de una división entre los datos abiertos y los procesos abiertos. ¿Qué son datos abiertos y qué son procesos abiertos? Datos abiertos son todos aquellos datos que las entidades producen sean datos cuantitativos o datos cualitativos que deben ser publicados en formato abierto. ¿Qué significa que sean en formato abierto? Es decir, si hay un documento cualitativo que quiere decir texto, no solo lo publico en Word, sino también le publico en .txt, que es como un Word, pero que puede abrirlo con cualquier herramienta de lectura de texto. Igual sucede con los datos cuantitativos. Entonces, en datos abiertos existen diferentes prácticas. Portales de transparencia y portales de datos abiertos, por ejemplo, estrategias para datos abiertos o mecanismos de visualización de datos. Por el lado de procesos abiertos, tenemos distintas herramientas también. Tenemos las plataformas cívicas, que son plataformas que buscan que el ciudadano se involucre en distintos temas. El desarrollo de Focus Group, que puede servir para poder evaluar la implementación de alguna ordenanza para evaluar, no sé, algún servicio público o algún servicio que se quiera poner en digital, etcétera. Foros abiertos, talleres que se hagan, conferencias que se hagan para poder poner un tema en agenda pública, peticiones digitales o de petición. No sé si han visto estas páginas web que te piden vota por no al no contra los eventos de toros, etcétera. Presupuestos participativos, bueno, la práctica de los presupuestos participativos ya viene de tiempo dentro del Estado, es la necesidad de poder consensuar con los ciudadanos en qué se van a destinar los recursos del territorio. Documentos comentables, es cuando una entidad pública publica una ordenanza o un documento y pide a los ciudadanos que comenten sobre ese documento. Encuestas y sondeos que te permiten identificar necesidades, por ejemplo, de la población o te permiten saber cuál es su opinión sobre una determinada política aprobada, norma aprobada y hay dos términos acá que dicen cross-sourcing y cross-funding. El cross-funding forma parte, es un tipo de cross-sourcing. ¿Qué es el cross-sourcing? Es la búsqueda de alianzas entre los distintos actores para lograr un objetivo común. Y el cross-funding es lo mismo, solo que es buscando fondos. ¿Sí? Entonces, en cross-sourcing una ONG se puede aliar con una empresa para un fin en específico y hay un intercambio de apoyos entre ellos y mientras que el cross-sourcing es la búsqueda de fondos externos que permitan el desarrollo o cumplir con un objetivo. y cogestión tiene que ver con que dentro de la gestión pública en la cual yo lidero puedo delegar cierta parte de la gestión de mi organización a una parte de la ciudadanía. Por ejemplo, hay grupos de los ciudadanos que se encargan el monitoreo de la seguridad ciudadana de determinadas zonas. Estos dos, tanto los datos abiertos que tienen que ver con la publicidad, con el principio de publicidad de la información y los procesos abiertos que tienen que ver con los temas de participación generan una relación que promueve la innovación y esto se llama innovación abierta. Permite la creación y la producción de productos, soluciones, ideas y esto se llama coproducción, cocreación. En el caso de presupuestos abiertos permite transparentar los presupuestos o contratación abierta permite poner transparentar los procesos de contratación también. Este documento que es generado por OEA se los he puesto en la bibliografía, ahí pueden revisarlo con mayor detalle, pero es muy bueno, en verdad, es la caja de herramientas creada por Cruz Rubio hacia un gobierno abierto. Esto les va a ayudar mucho y ahorita vamos a revisar un poco alguno de estas iniciativas. Acá vamos a ver algunos portales de datos abiertos o mecanismos de datos, porque el lado del círculo es la parte de la izquierda, esa es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Las entidades públicas publican una serie de datos a fin de que los ciudadanos o distintos actores puedan descargar esa información y lo publican en distintos formatos. Acá está XLV, CSV, ¿y qué hago con esos datos? Tú podrías, si eres, por ejemplo, una organización que trabaja con tecnología, podrías generar una aplicación en base a los datos. Si eres un organismo que se dedica a la investigación, podrías descargar la información y poder generar una nueva investigación, ¿no? O si eres ciudadano de a pie que quiere saber más sobre una determinada gestión, podrías hacerlo también accediendo a esos portales, ¿no? Y han publicado, está categorizado por distintos temas, han publicado 91 entidades, temas son economía y finanza, gobernabilidad, desarrollo social, transporte, salud, medio ambiente, recursos naturales, educación, etcétera. Y con estos datos uno puede encontrar información relevante o producir información relevante. Este es el portal nacional de datos abiertos que está a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Luego tenemos otro portal, por ejemplo, que es el portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un portal más acotado, ¿no? Enfocado solo al tema de economía y finanzas, ¿no? 36 conjuntos de datos, 6 categorías, tiene los temas que aborda es abastecimiento del sector público, inversión pública, contabilidad pública, presupuesto, endeudamiento y tesoro público, recursos humanos del sector público, ¿no? Entonces, ese es otro portal importante. Luego tenemos, a ver, esto es, acá en la, esta es la página del Open Government Partnership, ¿no? Aquí pueden encontrar información por ejemplo, de todos los planes de acción de gobierno abierto que se tienen aprobados a nivel mundial, tienen una serie de publicaciones importantes como el último que acaban de sacar, que es gobierno abierto para escépticos, y también tienes acá los informes de IRM, ¿no? Los informes y los informes de mecanismos para la información independiente, ¿no? Que es más neutral al proceso. Luego acá tenemos una experiencia de la Universidad Pacífico, que es su plataforma de crowdfunding, ha puesto una serie de proyectos, acá dice, dona ahora y sé parte de la solución, apoya proyectos e iniciativas que te inspiren, ¿no? Una idea de una organización, difunden el proyecto y se pone a consideración el financiamiento y la puesta en marcha, ¿no? Últimos proyectos Volverás seguro al cole de World Vision, juntos damos esperanza a las ollas comunes de la organización Ollas de Esperanza, de este libro No Me Libro, de la organización Plumas Libre, Conectores, reactivando las pymes para un perú con futuro, etcétera, ¿no? Y aquí lo que tienes es, por ejemplo, cuánto ha recibido apoyando esta iniciativa, ¿no? Su objetivo meta son 15 mil soles, ¿no? Ha recaudado 4 mil 176, el segundo, su objetivo meta es 9 mil, ha recaudado 2 mil, su objetivo meta es 12 mil, ha recaudado 1 mil, su objetivo meta es 15 mil y así, ¿no? Acá hay algunos, un video de esto también, si no me equivoco, sí, de Oxigenta, ¿no? Ese es un proyecto que surgió en el periodo de pandemia. Esta página es la Participa Perú, es también a cargo de PCM y eso es como el de peticiones, les hablé de, los primeros han sido como de datos y todo, ¿no? Este es de procesos, ¿no? De procesos abiertos, Participa Perú es una plataforma que te permite hacer peticiones, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando actualmente la Carta de Derechos Digitales, dice envía tus sugerencias sobre derechos digitales y su contenido, sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital también se está, esos son los documentos comentables, por ejemplo, ¿no? acá las revisas y comentas, Red Pública, deja tu propuesta para crear la agenda pública de la ciudadanía en el país, denuncias de corrupción, Mejora Continua, deja tus datos para contactarte, Reforma del Sistema de Justicia, Acceso a la Información Pública, bueno, ya lo sabemos, Datos Abiertos también, Portales de Transparencia, acá está la Estrategia Nacional del Talento Digital también para comentarios, la Política Nacional de Transformación Digital también para comentarios, la Plataforma GeoPerú, que es una plataforma de datos geoespaciales o datos geográficos que también es abierta, acá, dos documentos también comentables, es la Estrategia Nacional del Gobierno de Datos y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Por ejemplo, todos los documentos de política que viene trabajando la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital lo ha puesto para comentarios, eso sería una plataforma de participación, básicamente, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos, las herramientas que conocemos, ¿cómo se ha dado en el Perú? El Gobierno Abierto, les comentaba que surgen alrededor del 2012, los principios del Gobierno Abierto son los que se mencionaron al inicio, Transparencia y Existencia de la Organización Pública y el Perú define como principios estos cuatro, ¿no? En su primer plan de acción del Gobierno Abierto, Transparencia y Existencia de la Organización Pública, Partición Ciudadana, Tecnología e Innovación, Integridad y Lucha contra la Producción, ¿no? En el 2011 expresa su voluntad ante Naciones Unidas, en el 2012 saca su primer plan de acción del Gobierno Abierto para el periodo 2012-2013 y se presenta en la segunda reunión de Brasilia, ¿no? Luego, el proceso establece, en 2014, establece como mecanismos un proceso de co-creación, es decir, un proceso que tiene que involucrar la participación de todos los actores, sociedad civil, academia, el propio Estado, las organizaciones civiles, y también se gestiona a través de un foro multiactores, es decir, que estos distintos actores van a tener un representante, ¿no? Y también que se cumplan estándares de transparencia, estándares de participación ciudadana, estándares de rendición de cuentas. Se elabora el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015-2016, luego, en 2017, se lanza la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, es decir, cómo se van a aperturar los datos para el 2017-2021, se debe actualizar esta estrategia, ¿sí? Esta estrategia está a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, mientras que todo el tema del Plan de Acción de Gobierno Abierto está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, por ejemplo. Luego, el tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019, el cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2020-2021, y acá hay algunos temas que ya trabaja, infraestructura, contrataciones, educación, salud, ambiente, industrias administrativas, calidad regulatoria, seguridad ciudadana, programas sociales, y actualmente se encuentra en proceso, ya por terminar, el quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto para el periodo 2022-2023. ¿Quiénes son las entidades competentes? La Secretaría de Gobierno de Transformación Pública, la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, la Secretaría de Integridad Pública, el Tribunal de Transparencia y Acceso de Información Pública, el Minjus, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de Información Pública, la Secretaría de Gobierno de Gestión Pública, la rectora del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a evaluar un poco la Estrategia Nacional de Datos Abiertos de 2017-2021, que considera los principios de datos abiertos abiertos por defecto, es decir, los datos para que se publiquen deben considerar ponerse en distintos formatos oportunos y comprensibles, es decir, que sean entendibles, para eso siempre se pone una leyenda sobre un determinado dato que se ha puesto público, accesible, utilizable, es decir, que esté el acceso de los ciudadanos en distintas plataformas o distintos medios, luego comparable e interoperable, es decir, que pueda ser comparable con otros datos y que pueda descargarse de distintas plataformas que permitan la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, datos abiertos para la innovación, que permitan y generen la innovación y ese es el modelo de datos abiertos gubernamentales que considera. Por un lado, considera la oferta del uso de los datos que es promovida por las entidades públicas a nivel regional, nacional, local o los distintos sistemas de información y por otro lado tenemos el resultado o demanda que tiene que ver con qué información termina en los ciudadanos, cuál es la información que demandan los ciudadanos, empresas o instituciones. Dentro de estos dos polos está el proceso en sí. Tiene que ver con el proceso de soporte, es decir, cómo se gestionan los datos, cuál es el soporte institucional que tiene la entidad, es decir, hay una norma que promueve el uso de los datos abiertos dentro de la entidad, el marco institucional y normativo. Se cuenta con la infraestructura tecnológica, la base de datos necesaria, el center necesario para el procesamiento de los datos. Hay un ecosistema de datos abiertos, es decir, se tiene identificado a los actores que van a promover los datos, hay una gestión del cambio cultural dentro de la entidad pública que comprenda la importancia de promover los datos abiertos. A nivel operativo tiene que ver con el propio tratamiento de los datos, es decir, la recopilación de los datos, el tratamiento de los datos, la publicación de los datos, el mantenimiento y reutilización de los datos. Y a nivel estratégico, los mecanismos de gestión estratégica, comunicación y el tema del monitoreo y evaluación de los datos. Este es el portal de Plataforma Nacional de los Abiertos que ya les he mencionado y luego nos vamos a ir a la actual Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública del 2030. Y hay un punto que específicamente se desarrolla en los temas de datos abiertos. y como no se lee bien, le he puesto acá en un PPT también para el PDF para que lo puedan leer mejor. El problema que se ha identificado es la insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que hay información inadecuada que brinde el Estado hacia las personas, que hay deficientes mecanismos e incentivos para promover la participación y rendición de cuentas, que hay deficientes mecanismos e incentivos para promover la transparencia y hay un limitado alcance de los mecanismos de integridad pública. Eso es lo que hay identificado como causas al problema de insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. ¿Y qué mecanismos o soluciones ha encontrado? El objetivo cuatro, que es su árbol de resultados, plantea que se debe garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. Los indicadores identificados es el porcentaje de personas que confían en el cumplimiento de los principios de gobierno abierto en las entidades públicas. O el número de puesto en el índice internacional de percepción de la corrupción. Logro esperado 47% y 88%. ¿Cuáles son los lineamientos o medidas? Fortalecer la implementación articulada de los principios de gobierno abierto en las entidades públicas, aumentar una cultura de gobierno abierto en los sectores públicos con pertenencia cultural, mejorar la comunicación estatal efectiva y accesible para las personas, establecer mecanismos de consulta, información y participación en las políticas e intervenciones políticas con pertenencia cultural y lingüística. Responsable del objetivo entidades públicas de los tres niveles de gobierno. Luego tenemos que a nivel local, si es que tenemos hacer un proceso similar, la CEPAL publicó este documento que también está en sus referencias, es la gestión de planes de acción locales de gobierno abierto. Plantea siete fases, la primera fase tiene que ver con asegurar la voluntad y compromiso político de la entidad local y sus representantes para el desarrollo de un plan. Luego viene la primera fase que es la de diagnóstico que busca levantar la información estratégica sobre el contexto y los esfuerzos previos sobre el gobierno local. Una segunda fase de encuentro con ciudadanos básicamente para talleres de participativos que buscan crear propuestas de compromisos con la comunidad a través de actividades de participación. Fase tres, selección de propuestas una vez que se ha socializado se seleccionan algunas propuestas de compromisos para elaborar el borrador o sea un preliminar del plan de acción luego viene la fase cuatro el borrador de compromisos crear un documento que desarrolle los compromisos de acuerdo a los movimientos de formulación una fase cinco la consulta pública de poner a discusión para recibir retroalimentación sobre los compromisos planteados de la comunidad fase seis la rendición de cuentas dar cuenta a la comunidad sobre el proceso de toma de decisiones por el plan de acción cómo se ha tomado esas decisiones cómo se han decidido estos compromisos y fase siete inicia la siguiente etapa del proceso ya tiene que ver con la implementación de la propia de la propia política de gobierno abierto local que deseemos impulsar esto es un ejemplo del portal de datos abiertos de la municipalidad de Miraflores por ejemplo ahí están las etapas que se dieron la preparación sensibilización capacitación y conformación de un equipo de trabajo entre julio y agosto de 2014 la construcción del portal de datos abiertos en una versión beta de agosto a octubre de 2014 identificación de legos potenciales en noviembre de 2014 la construcción de un catálogo de datos abiertos de enero a febrero de 2015 la institucionalización de la práctica de febrero de 2015 la construcción de un ecosistema de datos abiertos febrero a diciembre de 2015 la ampliación del catálogo y mejora del portal de marzo a diciembre de 2015 ¿qué tiene el portal de datos abiertos de Miraflores? presupuesto intencional tiene proyectos de inversión declarados viables sin nivel de ejecución fiscalizaciones tributarias realizadas sanamente ingresos recaudados por concepto tributario base de datos de contribuyentes eliminando los datos personales efectividad de recaudación por concepto de arbitros municipales autorizaciones de licencia de funcionamiento resoluciones de sanciones impuestas etcétera este es por ejemplo un modelo de lo que llamaríamos transparencia activa es decir hay una predisposición hay una cultura marcada para promover la transparencia siempre con el pueblo gobierno del Perú de la transparencia de la transparencia